hola a todos sazoneros que tal estéis bienvenidos un día más a mi canal otro lunes donde vamos a continuar con esta construcción paso a paso de decir que me gusta muchísimo el episodio anterior lo que hicimos le ha añadido algún detallito como por ejemplo este atizador y este cuenco de fruta y esto de aquí no está de eso y bueno pues nada vamos a continuar con esta construcción como os he dicho vamos a hacer un poquito lo que es la entrada de aquí y a ver vamos a ver la entrada como la podríamos hacer yo yo creo tengo a ver yo creo que podríamos hacer con piedra esta parte de aquí vale esta parte de aquí con piedra luego esta pared también y está aquí así también y luego me gustaría coger esta misma madera por aquí como dándole un poquito continuidad al pasillo con lo que es la habitación está y creo que todo el pasillo lo voy a hacer de madera vale así sí creo que queda bien me gusta por lo menos a mí así que es suficiente y luego y luego voy a poner voy a poner aquí la madre mía como estoy perdonad vale pero estoy un poquillo como a ver voy a poner una luz de pared esta es feísima quedamos muy fea no creo que voy a usar otra pero que quede más bonita esta que tal no me gusta no me gusta no me gusta esta no 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 tiene que ser una un poco más y está es esta está 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 me ha gustado vale perfecto y ahí y ahí también vale para darle hay un toque estoy pensando estoy pensando ahí que a lo mejor esto hacerlo así como en diagonal no no va a quedar bien a ver es que claro para poner aquí un mueble aparador va a ser un poco complicado no no a ver a ver estaba yo aquí pensando el mueble creo que lo vamos a hacer en plan flotante así no tenemos el problema y a lo mejor utilizando un mueble tipo así o este por ejemplo ya podríamos utilizar este en este tono lo ponemos aquí que grande no es como enorme un poquito más pequeñito así así es el más pequeñito y a ver creo que este este puede estar bien a ver vale esto es bueno espera uno sí vamos a ponerlo en blanco me gusta así en blanco y ahí encima un espejo esto me gustaría ponerlo en algún lado a lo mejor aquí en el despachito podría quedar guay voy a dejarlo ahí vale vamos a ponerle un espejito vamos a ver este este es demasiado grande no no me gusta no para lo menos para aquí no este es muy bonito pero es muy grande también si viniese como por secciones sería maravilloso a ver este no me gusta este no me gusta este en plan no no prefiero que sea uno moderno este este es nuevo aquí este es el negro así vale perfecto por ahí tenemos ya el mueble de bueno de hecho esto se lo podríamos meter o sea meter vamos a poner ponerlo por aquí me gusta mucho más vale y vamos a poner una plantita en la entrada por aquí tipo así así vale perfecto no este no porque no me cabe más que nada 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 es igual vamos a mirar aquí por aquí a ver me gustaría una alfombra larga ay mira podría ser de estas que hay una como así muy larga a ver estaba por aquí creo no esta no es esta es esta es vale vamos a poner esto así muy bien vale me gusta me gusta me gusta y en esto le ponemos ahí unas cortinitas mismamente podemos poner las mismas que hay ahí y quedarán muy bien mira ves queda ahí muy bien y bueno pues eso una decoración así simple sencillita pero pero bonita vamos a mirar esta lámpara no la voy a pensar pero me gusta y a ver esta no esta vez esta no esta y esto fuera ahí perfecto vale me gusta me gusta vale es un pasillo sencillito y tal luego aquí ya más adelante le pondremos decoración ahora mismo no me apetece buscarle y decoración sinceramente ahí sí que me gustaría ponerle el paragüero vamos a poner para para a ver hay claridad para y he puesto para claro para a la para bueno ahí ahí está paragüero y aquí está voy a poner este aquí vale aquí y un perchero perchero vamos a poner este vamos a poner este así pueden colgar ahí sus cositas y todo eso yo creo que el perfecto y hoy no sé si se podrá utilizar este espacio poniéndole una puerta a ver un momentito un momento se puede utilizar este espacio esto no a ver una puerta así lo que pasa es que el marco sale sobresale mucho a ver esto no me gusta aquí un huequecito ¿no? para la mascota no sé me gusta lo que pasa es que no sé si esto será funcional ¿sabéis? no tengo no tengo ni idea no es igual no no lo voy a poner no lo voy a poner no me fío yo del juego la verdad vale perfecto vamos a irnos aquí a esta pared a esta habitación vamos a ponerla así bien bien y aquí vamos a ponerle mmm laminado a lo mejor así de madera de madera me gusta vale perfecto me gusta espera y vamos a coger esta este lo ponemos así uy no no aquí no aquí no vamos a poner esto aquí sí esto aquí sí me gusta vale y ahora necesitamos hay una mesa de aquí de hecho aquí podríamos poner si quisiéramos una puerta de salida a la terraza vale pero eso ya depende de de cómo veamos cara al futuro la verdad que ponemos aquí hay lo que sí vamos a poner unas escaleras para que salgan por aquí por este lado vale y luego otras por aquí como queda aquí no aquí mejor mucho mejor a ponerlo de tres así sí 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 porque aquí va a tener como un patio por esta zona de aquí vale lo único me gustaría ver alguna cosa en plan que en vez de esta valla vale por ejemplo poner esta que el tape un poquito más sabéis lo que os quiero decir yo creo que esta queda bien yo creo que sí que esta queda bien vamos a poner que le salga estos bordes así vale perfecto esto así esto así vale y aquí le vamos a poner eh 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 huye un ordenador sí bueno sí claro un ordenador tenemos que ponerle pero vamos a ponerle primero la mesa en el escritorio y a ver uno sencillito tampoco vamos a poner ahí uno muy mira por ejemplo este en blanco me gusta y luego y luego por ejemplo esta silla vale vale ahora un ordenador mmm voy a poner este vale bueno no voy a poner otro que os sea más común uff este no este no es que este es muy feo a poner este a ver en que tonos mira en blanco en negro al final el más normalillo de todo pero bueno uuuh espera que esto no lo hemos puesto en la entrada y esto viene súper bien aquí el termostato claro genial vale eh un tablón de estos podría estar guay sabéis poner aquí un tablón me gusta luego también podemos poner una pizarra de estas la voy a poner así vale así perfecto y una iluminación a ver a ver uuuh esto 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 lo podríamos haber puesto aquí en la mesa central voy a ponerlo aquí en la mesa central y esto de aquí voy a dejarlo aquí aquí vale y esto ahí perfecto vale y una lamparita de estas que son muy bonitas que más le podríamos poner en el despacho pues mira podemos ponerle esto de costuras aquí guardado en un rinconcito vale y esto mirar esto es genial porque es así como un poco zen no sé qué no sé más ahí perfecto y luego pues podemos poner unas guitarras por ejemplo se me gusta ponerle unas guitarritas por ejemplo esto también y a lo mejor estaba yo pensando que si ponemos así aquí las guitarras y aquí ponemos por ejemplo esto así ahí podríamos ponerle el piano este que es muy chulo vale este de aquí mirar ahí perfecto y así pues bueno en este despacho pueden hacer varias cosas no solo estar en el ordenador vale pueden ahí pues hacer distintas y diversas cosas luego esto oye esto mola a lo mejor ponérselo aquí como un gimnasio al aire libre en plan que tengan eso y el saco este de boxeo por ejemplo aquí ¿sabéis? a lo mejor no es muy ortodoxo ¿no? pero no sé de momento se lo voy a dejar vale así tienen más actividades que hacer y y a ver qué más podríamos poner a ver esto también ya que sé por ponerle algo esto se puede poner ahí abajo en el cajoncito no vale vale uy a ver me voy a pensar en poner esto venga va sí se lo voy a poner venga esto se lo voy a subir un poquillo más ahí a lo mejor ponerle algún algún cuadrito así motivacional ahí este me encanta del gatito en plan este es el típico meme del gatito que está colgando y pone aguanta ¿sabes? pues igual bueno meme no ¿cómo sería? o sea no sé sé que no es meme ¿vale? pero ya me entendéis a ver espera esto esto mola es bonito pero no no me pega en esta casa no me pega en absoluto ehm ¿qué más podríamos poner? ay mira este cuadrito es muy bonito le puedo poner este claro que sí y ahí le vamos a poner una un store iba a decir una cortina pero creo que mejor o mira una bueno esta esta como veis como se llama persiana vale estaba yo ahí dudando pero sí es persiana en azul uff no me termina de gustar eh voy a poner mejor esto un store aquí mmm este es muy de eso en blanco en negro tal vez mira en negro me gusta más la verdad me gusta vale la luz aquí un poco centrada creo que en plafón está bien o sea no lo voy a cambiar y bueno no le voy a poner tampoco alfombra la verdad porque es teniendo o sea teniendo una silla de ruedas y tal de estas de escritorio eh las alfombras no no vamos que no no van bien a ver aquí podríamos ponerle un unos libros bueno es igual bueno va si se lo vamos a poner aunque sea de decoración porque creo que no es funcional vale voy voy aquí aquí vale perfecto ay oye pues me ha quedado bien ahí alineado vale pues a ver que más vamos a poner aquí el baño aseo vale o bueno claro como aquí hay dos habitaciones pues uno tendrá que ser o sea esto tiene que ser baño estaba yo pensando mmm colada bueno colada podríamos ponerlo aquí en este baño que es un poquito más grande que sí que lo podríamos poner aquí también en este otro baño hombre sí podríamos poner esto más para acá una cosa así sabes mira vamos a hacer esto vamos a hacer una cosa vamos a mover esto aquí así uff no a ver esto no a ver así vale perfecto y entonces uff queda muy raro ¿no? mmm bueno no tan raro podría quedar más raro hacemos así este sería el baño que no tiene mucho espacio pero bueno es un baño a fin de cuenta y luego por aquí esto será la zona de colada vale vale de hecho espérate vamos a hacer una cosa mmm esto como lo no vamos a mover esto un momento así porque tenga más espacio el baño sabéis tampoco es que lo necesite mucho ¿no? pero me gusta que tenga así un poquito más de amplitud de acuerdo y oh espera voy a poner aquí la una bañera a ver o sea una ducha esta ducha es perfecta pero no voy a poner esta más bonita mira esta mucha más bonita le vamos a poner esta esta de esto esta de esto porque no me sale el nombre bañera eso es y vamos a poner estos dos fregaderos vale vamos a poner este y este a pulsar F5 de nuevo mmm aquí bueno de nuevo aquí así perfecto mirad veis tenemos un montón de espacio aún que bueno aquí sería el váter básicamente es el espacio del váter mmm a ver si tiene algún color que sea la taza en negro ah pero lo otro es muy feo a ver no no me gusta no me gusta pues voy a poner un váter normal voy a poner este este es que me encanta la verdad lo uso mucho y ay lo malo lo malo es que no me gusta que nada más entrar vean el váter sabéis es un poco una manía que tengo vamos voy a poner esto aquí y entonces esto de aquí lo movemos un poco más para acá que no hay ningún tipo de problema lo podemos mover libremente hasta aquí vale perfecto y luego pues por ahí podemos poner decoración y tal mira al final estamos haciendo este baño en vez de abajo pero oye mira yo que sé voy un poquito a las zonas que me gusta hacer o me apetecen hacer básicamente este suelo es un poquito así como feucho vale yo lo sé yo también lo veo por ejemplo mira este es mejor vale si este me gusta y a ver de paredes estas hay alguna que sea así uy no demasiado colorido no 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 quiero que no tenga prácticamente color bueno esta ostras esta tiene su encanto eh ay esta me gusta porque ahí le pongo un buen espejo a ver que buen espejo lo podemos poner esto que es osea esto que es esta que tal bueno a lo mejor si esta en negro uy esta en marrón no 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 me gusta a ver este si esta en todo uuuh a ver es un espejo un poco pequeño no? osea estrechito es un poco estrechito pero si lo hacemos así doble a ver hombre tiene su encanto lo que pasa es que tintinea un poco no no me termina a mi de convencer no me termina de convencer vale vamos a mirar este 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 es que es muy largo no no este tampoco muy largo mmm bueno este podría ser uno no me no me apetece este la verdad podríamos poner este ponemos dos también a ver vale vale me gusta esta me gusta es es osea esta este me gusta ahí 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 vale perfecto ahí me gusta me gusta oh oye es un baño un poco raro no? a lo mejor pues yo que se me me esta gustando como esta quedando luego luego a ver me gustaría poner un una cortina vale porque esto es así como de pata vale y puede pasar la cortina por debajo aunque a lo mejor no sería lo más práctico en un baño poner una cortina sí totalmente cierto pero yo que se también queda bonito yo yo que le hago yo que le hago si queda bonito a ver uy no este no este a ver ah sí no uy no muy feo no 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 ahí esta que tal feísima ehmm esta mmm no esta no ah pero este sí que puede ser este sí que puede ser a ver vale este este es perfecto me gusta ahí la florecita mmm vale y aquí unos unos albornoces muy monos y aquí unos y aquí unos albornoces y aquí unos albornoces así así y ahora esto lo hacemos así un poquito más pequeñito vale y la cortina es o sea y la cortina la el toallero este lo ponemos por aquí más o menos y este por aquí vais a decir ojo que baño más todo dark no salvo la pared que es lo único que tiene así tono todo lo demás es como muy muy en tono negro pero oye no sé me gusta es bonito a mí me parece bonito al menos y esto mmm voy a ponerle ahí ese jabonero y a ver un este este me gusta mira ahí perfecto este vale perfecto mmm a ver qué lámpara podríamos poner esta puede estar bien un poco rara no para un baño pero oye cosas peores han visto así que adelante y a ver de iluminación que podríamos poner mmm podríamos poner esta lámpara aquí me gusta a ver ahí mira oye pues me gusta me gusta me gusta y a ver podríamos poner un una mesita con más toallas sabéis ahí una mesita yo creo que nos cabe perfectamente el uy el papel higiénico por supuesto vamos a ponerlo aquí vale y la mesita ahora la pondremos esto lo podemos subir con el 9 ahí este por aquí y esto lo subimos por aquí un poquito con el 9 vale y lo ponemos así y luego a ver una alfombrita también rollo así mira esta roja ahí vale y ahora nos faltaría poner una mesita de superficies muy sencillita de hecho podríamos tirar por poner esta esta que me encanta vale ahí la ponemos así y ya está o sea el baño ya lo tendríamos niquelado completísimo bueno podemos ponerle un mueblecito de estos ¿sabéis? si queremos aquí me gusta poner esto por aquí encima del váter o aquí al lado mira me encanta me encanta me encanta me encanta vale y ahora vamos a pintar esta zona de aquí y le vamos a pintar el pasillo igualmente aquí así 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 y así y así y luego como hemos dicho aquí le vamos a poner la puerta del del lavabo este y bueno yo creo que nos da lo mejor para hacer esta zona de aquí vale la zona esta de colada de por aquí es un poco feo este azulejo la verdad voy a poner este tipo metro que es muy bonito le he puesto este solo al final mira al final lo he puesto aquí en la zona de colada pues oye también está bien ¿no? o sea yo lo veo bien y le podemos poner algún fregadero tipo así estos estos vamos a poner este así mira lo podríamos poner en este lado vale lo ponemos así dentro de poco ya terminamos a ver ponemos ese ponemos una mesita esta esta me gusta a ver así me encanta vale hay como que el ángulo pues hombre para fregar a lo mejor un poco incómodo no pero bueno tampoco tampoco es que vaya a ser muy incómodo que digamos yo creo así que perfecto vale uy a ver como es este mueble me gusta más a lo mejor ponerlo aquí sabéis bueno no sé eso ya depende un poco de gustos vamos a buscar lo que es la lavadora la lavadora no lo veo lavadora unidad unidad lavadora y secadora vamos a poner esa pues naranja muy alegre está azulito no sé el color que más os guste vale yo por ejemplo voy a poner este vale ponemos eso así esto lo ponemos más pequeñito lo ponemos así en negro que queda más bonito y luego a ver en electrónica electrónica electrodomésticos vamos a poner aquí una aspiradora es que mira me encantan estas aspiradoras a ver así vale así bueno si no hay mucho espacio que digamos pero está bien vale vale y a ver que más packs eh día de colada mostrar todo y vamos a poner como no la la el tender uy el tendero el este el este el aquel el no sé qué voy a poner esto de aquí también vale este puede ir aquí vale perfecto y le ponemos esto aquí colgadito y algún mueblecito mira este por ejemplo es muy bonito a ver vamos a ponerlo así en negro queda muy bonito me gusta a ver por aquí cómo se ve vale pues perfecto pues ya tendríamos aquí la zona de colada vale es así sencillito y tal pero oye muy bonito yo creo que queda muy bonito la verdad oh mira esto lo podríamos poner aquí puede estar bien creo que sí que puede estar bien bueno no sé ya veremos si lo mantengo o lo cambio finalmente eso lo veremos en un próximo episodio que será el próximo lunes de acuerdo y nada yo por aquí me despido no sin antes recordaros pues bueno que podéis ir a ver mis redes sociales y todo eso y nos vemos en un próximo vídeo directo adiós y 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